¿Qué opinión le merece respecto a esta contienda electoral tan agresiva que se está dando actualmente? Mire, es una contienda electoral del fin de un ciclo. Es el fin del ciclo que se inicia con la dictadura de Fujimori, que en el año 92 implanta el neoliberalismo, esto es el dominio del mercado sobre la vida de la gente, y la entrega del país al saqueo internacional. Y eso ha seguido varios procesos, y los gobiernos que han continuado al gobierno de Fujimori, cuando se recuperó la vida democrática, no lograron solucionar el problema. Este ciclo se está cerrando. El país no puede seguir caminando como ha caminado los últimos 20 años. Los precios de la materia privada se han caído, la producción está en una situación muy grave de falta de competitividad. La vida de la gente se ha precarizado, la gente ahora vive con tarjeta de crédito, con esas intereses tremendas para los micro y pequeños empresarios, la gente vive endeudada, la vida se ha precarizado. El país tiene que cambiar. Por eso es que el Frente Amplio, con nuestra candidata Verónica Mendoza y con todas las fuerzas sociales, populares y democráticas que nos respaldan, estamos planteando la necesidad de un Perú nuevo. Usted, entre sus proyectos, gestionó el proyecto de Lote 192. Exactamente. ¿Qué fue? En el Perú tenemos una gran riqueza que es el petróleo y el gas. El gas está asociado también con líquidos del gas, que es petróleo. Se llama líquidos pero es petróleo. Entonces somos un país que exporta. De ahí, por ejemplo, estamos exportando el gas y vamos a perder en los próximos años, próximos 15 años, ¿sabes cuánto vamos a perder por fraudes al Estado peruano? Por venderle a 0.19 centavos de dólar el millón de BTU y esto lo venden luego como quieren y nos pagan una regalía, vamos a perder 20.000 millones de dólares. En Bolivia, Evo Morales ahora es el país que más crece en América Latina. ¿Por qué? Porque recuperó la renta del gas. De recibir el Estado de Unión 500 millones de dólares pasó a recibir 5.000 millones de dólares anuales. Nosotros tenemos ahí 20.000 millones que podríamos dedicarlo, como lo ha planteado nuestra candidata Verónica Mendoza, a un fondo para la micro y pequeña empresa. No puede ser que el micro y pequeño empresario, San Juan de Lurigancho, es una zona de micro y pequeños empresarios. Yo hice un estudio hace varios años sobre San Juan de Lurigancho, sobre sus potencialidades, y demostraba que aquí está una potencia inmensa, pero tiene un problema. La tasa de crédito del micro y pequeño empresario es casi más cara que la que tienen los grandes empresarios. Claro, porque a veces... El triple. Por ejemplo, usted, un empresario pide un crédito de 20.000 soles, y parece mentira, los intereses son más elevados. Y a veces, si no, ¿qué pasaría si este empresario no tiene para pagar el préstamo y tiene que pagar los intereses? Al final sale pagando más de lo que pidió. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el Pidó hay cuatro bancos que manejan toda la economía. Estos cuatro bancos al mismo tiempo tienen el control de las AFPs. O sea, tienen el ahorro pensionario, lo manejan ellos, y lo invierten en sus empresas. Y se prestan a sí mismos el dinero de los peruanos, que están en los bancos y que están en las AFPs, se los prestan. ¿Sabes a cuánto interés? 5%, 6%. ¿Cuánto interés le dan a un micro y pequeño empresario de Vía El Salvador, de cualquier sitio de Lima o de San Juan de Lurigancho? ¿Cuánto es la tasa de interés? 40%, 50%, 60%. O sea, de cada 100 soles tienen que pagar 60 soles. Esa es una barbaridad. En todas partes del mundo se da tasa de interés promocionales y asistencia tecnológica. En el Perú se ha abandonado. Entonces, la micro y pequeña empresa, que es la base del desarrollo productivo actual del Perú, está precarizada. Se requiere, ahí el Frente Amplio lo ha planteado, vamos a plantear, apenas lleguemos al gobierno, vamos a plantear un fondo de promoción de más de 10.000 millones de soles para justamente tener una tasa de interés adecuada con asistencia técnica para sacar adelante la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece que la candidata Verónica Mendoza no lidere las encuestas? ¿A ustedes les preocupa como partido? Nosotros sabemos que las campañas electorales tienen estas subidas y bajadas. Y en particular en los últimos años las encuestas siempre se han equivocado. ¿Usted cree que las encuestas son manipuladas o es que de repente el que tiene más dinero puede invertir? Las dos cosas son manipuladas, pueden invertir o a veces están buscando promedios que uno no sabe bien cómo los construyen. No vayamos a un debate de las encuestas, vayamos a lo que las propias encuestas dicen. Las encuestas reconocen que a pocos meses de la campaña electoral hay 30% de peruanos que no están de acuerdo con los cinco jinetes del apocalipsis que van primero, los cinco jinetes neoliberales. Que ofrecen todo, pero la gente dice, eso no van a solucionar los problemas del país, van a ser los más graves. No van a solucionar mis problemas como estudiante, ni mis problemas como productor, ni mis problemas como mujer, ni mis problemas como habitante de una ciudad. Entonces están buscando el 30% de alternativas. A Verónica Mendoza le cierran los procesos en el sentido de abrir las puertas de las comunicaciones, pero aún así estamos creciendo y vamos a crecer muy rápidamente en las próximas semanas. Ustedes sienten como partido que están siendo marginados por los grandes medios de comunicación, que no le dan la apertura como se le dan a los cinco candidatos principales. Yo te diría que están queriendo construir agendas falsas. Por ejemplo, ¿es una agenda que le interesa al país discutir la vida de algún personaje en la televisión? ¿Es una agenda discutir si Milet se enamoró de Alan García o de Alan García? ¿Es una agenda del Perú? ¿O la agenda es que, por ejemplo, aquí en San Juan de Lurigancho no hay gas natural domiciliario? ¿O la agenda no tiene trabajo y no tienen para comer? Además que no tiene trabajo, no tiene servicios. Todos los domicilios requieren una fuente de calor para consumir y preparar los alimentos. Esos tenemos balones de GLP. Los balones de GLP son carísimos. Debe tener ya conexión domiciliaria. Es el combustible más barato. Eso sí cuesta de 12 a 14 soles la conexión domiciliaria. Eso es lo que debe hacerse. ¿Qué está ocurriendo? Cálida, que tiene el monopolio, quiere cobrar muchísimo más dinero. El Estado le permite hacer lo que quiere. Hace a cuenta gota las conexiones domiciliarias. Allá en Lima hay un movimiento de usuarios de gas natural domiciliario que ha formado un comité que le han exigido al gobierno y han conquistado cosas. Han conquistado que, por ejemplo, lo que es la tarifa real tenga que ser evaluada y tenga que ser garantizada y sincerada. La tarifa real es 12 a 14 soles el consumo del gas. Y las tarifas complementarias, que son las tarifas del costo de instalación, tiene que tener una tarifa promocional. El gobierno ya tiene un decreto supremo para tarifa promocional con los fondos de llamado FICE, que es el Fondo de Seguridad Energética. Con esa tarifa promocional, el que se dedica a tener la conexión domiciliaria va a poder gastar de 12, 14, 20 soles, pero no lo que ahora son 40, 50 soles mensuales o más por el balón de GLP. Ese es el cambio que, por ejemplo, hay que hacer. Y eso es que no se difunde en la prensa, no se difunde en las discusiones que están habiendo en todo Lima. Tampoco se difunde el tema del agua. Se va a privatizar Cedapal. El gobierno tiene todo listo para privatizar Cedapal. Yo tengo los documentos, los he mostrado. A ver si nos podría dejar una copia para hacer difusión también con algunos colegas. ¿Y con la copia por qué? Porque sería lamentable que privaticen el agua cuando hay gente que ni siquiera tiene una instalación de agua. A veces la gente gana un sueldo mínimo. ¿De dónde van a pagar más? Exactamente. Si gana un poco, el agua potable. Es un derecho malo. Que se privatice la luz. Bueno, y a la luz, en fin, puedes estar sin luz en la mañana, pero el agua vas a tener que controlar hasta lo mínimo que gastas. Claro, en el caso de la luz hay que hacer que bajen la tarifa, que nos están cobrando la demandación. Sí, es un elemento esencial para todos. En el caso del agua, como dice muy bien, es un derecho humano básico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que sin agua en el domicilio uno no puede preparar los alimentos para subsistir. Claro. Entonces, para tener agua, para poder tener aseo y tener comida adecuada, se requiere que haya una empresa pública en todo el mundo. Los sistemas de agua en un mundo que está careciendo crecientemente de agua, que el agua va a ser más importante que el petróleo en la próxima década, en todo el mundo hay una disputa por el agua. En el caso del Perú, Lima está en el desierto. Lima es la segunda ciudad del mundo en habitantes en un desierto. ¿De dónde viene el agua para Lima? Del río Lima, una partecita. El agua para Lima viene de los grandes reservorios que hay en las alturas, en la época de lluvia se llenan y luego van abasteciendo Lima. Pero quieren privatizar Cedapal, yo tengo aquí las pruebas, que se quiere repartir Cedapal, se quiere descuartizar en cuatro empresas privadas. Pro inversión, volvimos del gobierno, que está manejando de esta manera reservada, secreta, como si fuera un secreto de Estado, tiene ya todo listo para entregar a cuatro empresas. Lima Norte de Cedapal, Lima Sur de Cedapal, Lima Centro de Cedapal y La Tarjea. ¿Y estas empresas qué van a hacer? Van a lucrar con el agua, esto es, van a decir que invierten, cuando no van a invertir mucho, van a utilizar infraestructura existente y van a poner una tarifa altísima, o sea, van a hacer un tarifazo al usuario de Lima. Entonces, había una movilización, hemos tenido un foro con los trabajadores, con las diversas poblaciones de Lima. ¿Van a hacer otro evento para impedir la privatización, para que privaticen el agua? Sí. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Se lo puede decir públicamente? Vamos a atender un plantón, el día de mañana. ¿En dónde? En la puerta del Ministerio de Vivienda, hay un paro nacional, a nivel nacional, de los trabajadores. ¿Usted lo va a encantar? Yo voy a estar ahí. ¿Va a estar su candidata? ¿Va a estar también la congresista pública? ¿A qué hora va a ser? Invita al público, de repente. A las 9 y media de la mañana, en la puerta del Ministerio de Vivienda, vamos a estar ahí con, además, con usuarios del agua potable en Lima. ¿Qué está pasando? Había varios proyectos de inversión que han sido detenidos. Algunos lo han logrado conquistar a pulso, por ejemplo, en Independencia, un proyecto que era ampliar, que cuesta más o menos 280 millones de soles de inversión. Después de 6, 7 años, recién acaban de dar la buena pro para construirlo. Pero acá, en Lima Sur, existen proyectos de inversión que han sido detenidos por el gobierno, para esperar que privaticen y quedarse con el dinero y hacer lo que quieren, elevando los costos. Entonces, hay que impedir la privación de ese departamento. Vamos a una breve pausa comercial, pero brevemente, ¿con qué número usted va a la reelección? El número 2, el 2 de la victoria. Bueno, vamos a una breve pausa comercial. El cable para todos. Bueno, continuamos con el programa con el congresista Manuel Dammar, quien postula por fe entre alpio con el número 2 de la victoria, como dice él, ¿no? Congresista. 2 de la victoria. De la victoria. Acá bastante alegre, nos comenta. No, está bien. Uno tiene que tener fe en lo que hace, ¿sí o no, congresista? Exactamente. Uno tiene que tener confianza y fe, en particular, en la población. Así es. Usted gestionó el proyecto 4749, el lote 192. Entonces, coméntenos en qué es el proyecto, de qué se trata un poquito. El Perú es un país que tiene algunos recursos petroleros, en la Amazonía hay lotes, que tienen petróleo, y tiene una empresa petrolera estatal, que es la PetroPerú, que es la empresa más querida, y es la principal empresa del Perú, pero que ha sido reducida a ser refinera. Entonces, para tener soberanía energética, para tener abastecimiento de energía, requerimos que PetroPerú tenga una acción integrada. Esto es, que tenga los lotes a su cargo, lotes que ya tienen, no están investigando que haya petróleo. En el lote 192 hay más de 20 mil millones de dólares de reservas probadas de petróleo. Eso se quiso entregar a una empresa privada. Esa empresa privada yo la denuncié. ¿Qué empresa es Dígalo? Pacific, la denuncié. ¿Qué ha ocurrido? Y dije que estaba en quiebra. Bueno, hace tres, cinco días, el comercio ha sacado la información de que la empresa se declaraba en quiebra. Y a esa empresa querían darle por 20 años, por 30 años, el lote 192. Peleamos en el Congreso, hicimos un acuerdo con el pueblo de Loreto, yo voy a agradecer a los amigos de Loreto, a los hermanos de Loreto, que me declararon persona ilustre, guerrero amazónico, por defender a rajatabla que el lote 192 pase a PetroPerú, y junto con las comunidades indígenas, enfrentamos al ministerio y le dijeron a la ministra, PetroPerú no se va del Perú, PetroPerú es de los peruanos. Y el Estado somos nosotros, PetroPerú no se vende. Entonces ahí se aprobó en el Congreso que el lote 192 pase a PetroPerú. Eso refuerza a la refinería italiana. ¿Por qué? Porque la refinería italiana va a procesar el crudo, que llega al crudo llega más barato, y ya es de PetroPerú, lo procesa y genera combustible más limpio. Esa es la inversión que se está produciendo. Entonces PetroPerú además tiene que abastecer al resto del país de combustibles. No es que PetroPerú sea el único productor, PetroPerú tiene que hacer alianzas con sectores privados para inversión. ¿Pero usted comparte lo que comentó el congresista Martín Belagunde, que el precio de la gasolina debe bajarse? El precio de la gasolina tiene que ser un precio real. Un precio justo. Un precio justo. Lo que está ahora es que el precio de la gasolina se ha ido al suelo, por el precio del petróleo a nivel mundial. Ahora, nosotros tenemos dos componentes que están vinculados a los precios de los combustibles. El petróleo que se importa y los líquidos asociados al gas que tienen que ver con combustibles. Entonces ahí tiene que haber una política adecuada. No hay una política adecuada. Se está permitiendo que quien importa más que es Repsol ponga precios abusivos y se está permitiendo que no se canalice adecuadamente la exploración y explotación petrolera impidiendo que haya ese tipo de malversaciones o trafas como la que hubo o se intentó hacer con los 192. Es una política petrolera adecuada. Nos daría posibilidad de traer inversionistas, de ampliar la base petrolera, de reducir los precios, pero en particular de tener con la base energética una transformación productiva. ¿Cuál es la importancia de la fuente energética del gas y del petróleo? Lo que ha hecho todos los países que lo tienen. Ha separado para hacer petroquímica. Esto es producir plásticos, producir un conjunto de actividades que permiten embolsar para exportar, que permiten tener fertilizantes baratos para la agricultura. Eso es lo que hay que hacer. Y también genera más empleos. Y genera mucho más empleo. Claro, porque hay mucha gente que es lamentable, volvemos a redundar, pero está desempleada. Muchos jóvenes que salen de la universidad y ¿dónde van a trabajar? Tienen que ir a salir de extranjero, de artesos. Hay un sector que quisiera privatizar Petro Perú y lo que quiere hacer es reducir Petro Perú a una empresa simplemente refinera. ¿Para qué? Para que el Perú importe combustibles. Entonces ellos son los importadores de combustibles que lo quieren ellos importar y luego vendernos un combustible carísimo. Ese sector es el sector que dirige el diario El Comercio, que tiene una empresa petrolera y que quiere, junto con otras empresas petroleras, capturar. Por eso es que están en esa política contra Petro Perú. Petro Perú es una empresa que los peruanos la queremos, la defendemos. Y por eso es que está en este momento una movilización muy activa en todo el país para afirmar Petro Perú. Ya tenemos en el Congreso casi aprobado una iniciativa respaldada con más de 130.000 firmas para consolidar Petro Perú como la empresa estratégica de los peruanos. ¿Y de sus colegas del Congreso lo están apoyando en esta iniciativa? Se ha avanzado bastante, se ha aprobado. ¿Ha contado con el apoyo? Se ha aprobado ciertamente en medio de discusiones y de convencimientos y en particular porque el pueblo lo ha exigido. La exigencia del pueblo es la que deciden los proyectos de ley en el Congreso, no es los arreglos entre bancadas, es la exigencia del pueblo. Y cuando hay un proyecto como este, yo creo que el pueblo logra que se apruebe. Bueno, es importante, ojalá realmente tenga mucha suerte en la manifestación de mañana y que se busque solución a este tema, ¿no? Lo de mañana es sobre Cedapal. Así es. Cedapal es la empresa... No, es que el agua no se puede privatizar. El agua no se privatiza. Yo creo que vamos a presentar al pleno del Congreso que empieza en marzo una moción de realidad que hemos aprobado ayer junto con Verónica Mendoza, nuestra candidata presidencial, que también es congresista, y vamos a exigir que todo se pronuncie. Aquí están las pruebas de que se quiere privatizar Cedapal. Señores, ustedes son candidatos a la presidencia de la República. ¿Están de acuerdo que se privatiza Cedapal o no? Señor congresista de Lima, que quiere ser congresista de Lima, ¿usted está de acuerdo que se privatiza Cedapal y que los peruanos en Lima tengamos una limitación del agua potable? Que nos pongan un tarifazo y que el agua se vaya para las grandes urbanizadoras y se pierda para las casas? Que se pronuncie en todos. No, es un tema que realmente debemos comenzar a difundirlo, porque como usted dice, no tiene la difusión de los medios grandes, pero ese es un tema que nos preocupa a todos los peruanos. Se quiso ocultar y el gobierno ha tenido que reconocerlo. Y ahora, ya ha reconocido que es un problema, el gobierno quiere decir que no va a pasar nada. Y nosotros decimos que tiene en proinversión que detenerse, tiene que anularse esa confabulación secreta que hay para entregar a manos privadas la empresa Cedapal, para descuartizarla y ponerlos a todos los limeños un tarifazo inmenso que nos recorte los derechos básicos para la vida. Claro, es un tema muy importante. Ahora, viniendo al tema que tanto nos preocupa a los peruanos, la inseguridad, ¿qué hacer? Porque hay diferentes posiciones, algunos comentan sacar al ejército, pero ¿cuál es su punto de vista? Usted como ciudadano, porque aparte de ser congresista, usted también está expuesto a un asalto, Dios no quiera, ¿no? Todos estamos expuestos. Hay tres aspectos de la seguridad ciudadana que hay que enfocar. ¿Cuáles serían los? El primero, la inseguridad tiene que ver con la precariedad de la vida. Así es. En el Perú la vida es precaria, porque no hay empleo, porque no hay empleo adecuado, porque vivimos con la justa, porque no hay crédito, porque no hay interés abusivo. Hay que mejorar la calidad de vida, subir el salario mínimo, mejorar las condiciones de los precios de los alimentos. Hay que mejorar. Primera cosa, hay que mejorar. Si no mejoramos la vida, vamos a seguir precarios. Lo segundo, hay que enfrentar la corrupción. ¿Por qué se mata ahora más en seguridad ciudadana? Porque ha crecido el delito de sicariato. Sicariato juvenil, sobre todo. Pero solamente porque hay este... No, ha crecido el delito de sicariato porque ha crecido el delito del narcotráfico. Eso también dicen. Entonces, al ser más poderosas las bandas que están en el delito, al ser más grave el delito, este se vuelve más amenazante. Y lo tercero es que, lamentablemente, la corrupción ha acopado al Estado. Entonces, si no enfrentamos la corrupción, a todos los que están metidos con la corrupción, no hay posibilidad de enfrentar al narcotráfico. O sea, no hay posibilidad de disminuir esta tensión inmensa que hay en el Perú de la inseguridad. Si enfrentamos eso, hay que especializar a la policía, hay que tener una policía especializada en términos de delitos, hay que hacer que participe la población. La población tiene que ser sujeto activo en todos los países donde... ¿Y dónde quedan los alcaldes y el serenazgo? Es ahí donde la población... Ellos también cumplen un rol importante. Cumplen un rol que no se está cumpliendo. Claro, porque... Y bueno, yo tuve un incidente que, lamentablemente, me sucedió. El año pasado me asaltaron con pistola, mano armada, dos delincuentes, bajaron de una camioneta con unas polarizadas. Y la sensación que te queda es una sensación de pánico, de estrés constante, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el serenazgo? Mira, yo he recibido muchas denuncias, aquí puedo decirte una de ellas. Porque es terrible la sensación. No voy a identificar que son acuerdos por el problema de seguridad. Claro. Pero, ¿qué pasa? Hay un dinero destinado a la seguridad ciudadana que va a los municipios. Donde tienen carros que tienen que, del municipio o de la policía, que ser abastecidos de combustible para que hagan vigilancia en las noches. Yo tengo informaciones que en algunos sitios aparece gastada la gasolina, pero nadie ha hecho vigilancia. Entonces, cantidad de delitos, no solamente los más fuertes, sino delitos menores. Que secuestran a una chica, que asaltan una casa, que asaltan en la calle. Esa cantidad de delitos ha crecido porque los instrumentos que deberían utilizarse no se están utilizando por parte de los municipios. Se está dejando pasar. Está habiendo mucha corruptela en estos temas. Tiene que enfrentarse a eso con seriedad y con firmeza. Tanto a nivel del municipio, de la policía, como del propio Estado. Claro, porque muchas veces cuando usted va a sentar una denuncia, el comisario le dice, bueno, te han asaltado, pero yo te sugiero que vayas a tu casa. No, ya pues ya te robaron, ¿qué vas a hacer? Pero dígame, uno tiene que vivir así constantemente, acostumbrarse a que salgas a la calle y que te asalten y tú tienes que decir, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Si no es cierto, tu vida es importante, pero te tienes que resignar a vivir con la sensación de miedo. Resignarse es darle impunidad a los que cometen esos delitos y matarse la vida. Lo que hay que hacer es enfrentarla. Pero para enfrentarla hay que tener instrumentos adecuados, hay que tener una política adecuada. Todas las políticas de seguridad ciudadana incluyen mejorar las condiciones de trabajo, pero en cuanto a la seguridad misma, supone una articulación de la sociedad. ¿Con una estrategia para tratar de erradicar un poco, no? Esa estrategia supone articular la sociedad, el municipio y las fuerzas policiales. Pero esa articulación tiene que estar fiscalizada y garantizada, que no está también marcada por la corrupción. Esto es que no empieza por ahí a licuarse algunos dineros que no se utilizan bien, sino que sirven para algunos bolsillos. Claro, eso es importante. Pero, por ejemplo, usted en concreto, ¿qué podrían hacer los vecinos para tratar de combatir un poco la inseguridad? ¿Organizarse, de repente, usted cree? ¿En las juntas vecinales, de repente, utilizar al estilo de los ronderos en provincia, turnarse en las noches, dirigir sus cuadras? Mira, hay propuestas que se llaman los cuadrantes, que son propuestas de metodología, ya vistas en otros países del mundo y en el Perú también, en algunas zonas, en las cuales la población y la policía hacen un trabajo conjunto. Entonces, por determinadas cuadras, por zonas, se hace un trabajo de recorridos, de información, de alertas, de cuidados, en los cuales se va reduciendo la incidencia del delito. Eso supone un trabajo permanente, constante, de vigilancia, y que no haya robos. O sea, que no se chorree la plata y se la lleve otra, sino que todos trabajen bien. Yo creo que el primer factor para que eso camine es que los ciudadanos digan vamos nosotros a defendernos contra este sistema de inseguridad. Porque usted no está de acuerdo con el famoso eslogan que salió, chapa tu choro. Lamentablemente la gente es incentivada más a la violencia, ¿no cree? Es un eslogan que lleva al desafío de cualquiera puede matar a cualquiera. Claro, porque de repente la persona no es un delincuente, lo matan equivocadamente y quién le devuelve la vida, ¿no? Eso genera caos, eso genera caos. Lo que hay que hacer es, más bien, chapa a tu ladrón. Pero tu ladrón es aquel que no te permite que haya... ¿Y usted lo va a proponer de repente en su campaña, chapa a tu ladrón? No, yo voy a proponer que haya los cuadrantes de seguridad ciudadana donde la sociedad local, la policía y el municipio trabajen conjuntamente y se fiscalicen mutuamente. Y entre ellos impidan que haya cualquier ladrón ahí para poder justamente enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Mira, pero ¿qué hacen una vez capturados delincuentes? Las cárceles lamentablemente están llenas. Y muchas veces los sueltan. Miren, si le reducen el espacio de actuación de la delincuencia, la delincuencia se limita. Si toman presos, por ejemplo, a la banda que en Barranca estaba matando gente, la delincuencia se limita. Si los trabajadores con un civil hay sicarios que los matan y ellos los enfrentan con sus sindicatos, la delincuencia se limita. La delincuencia puede ser enfrentada y derrotada, pero tiene que ser derrotada con esta política integral. En el Frente Amplio, nuestra candidata Verónica Mendoza lo ha planteado con claridad. Y en el Congreso estamos justamente en ese debate, en esa propuesta, para conseguir que haya esta integralidad en estos cuadrantes de seguridad a nivel urbano y a nivel rural. Díganos un número y por qué va la reelección. Bueno, yo voy en el Frente Amplio, cuya candidatura presidencial la encabeza Verónica Mendoza, una mujer tenaz, firme, que conoce los problemas del país, que ama al Perú y que es capaz de hacer las transformaciones que se requieren. Mi número es el número 2, el 2 de la victoria, en la lista del Frente Amplio. Y mis propuestas principales son las de seguir defendiendo la soberanía energética nacional, la defender el trabajo digno, la defender las mejores condiciones de vida y proyectos específicos en Lima, para hacer que Lima sea una metrópoli, una gran ciudad en la cual sea digno vivir, donde la vida sea una vida adecuada y para eso se requiere solucionar el tema del agua, derrotar las aplicaciones de Cedapal y garantizar el abastecimiento de agua. Se requiere poner las conexiones domiciliarias a 2 millones de usuarios en Lima, conexiones domiciliarias que significan que el consumo de gas de cada punto es de 10 a 12 soles y no lo que ahora se paga, 40 o 50 soles por el balón de GLP. Supone también plantear mecanismos sustantivos en seguridad ciudadana, en estos cuadrantes de seguridad de alianza anticorrupción y también de alianza contra la delincuencia entre la población, los municipios y la Policía Nacional y supone también plantear una reforma educativa sustantiva. Hay que darle a los jóvenes posibilidades de mejora de empleo y hay que dar a los jóvenes posibilidades de educación tecnológica y por último, supone que todo el Estado pueda fortalecer aquello que es ahora la dinámica mayor de Lima. Lima es una dinámica de micro y pequeños empresarios. Se requiere una tasa de interés similar a la que aceptan entre los propios grandes empresarios, 5 a 10%, similar a eso, con asistencia tecnológica y con un fondo de inversión que permita que salga arriba este esfuerzo productivo colosal que tenemos los peruanos. Lima es una ciudad de micro y pequeños empresarios que tiene que justamente articularse este gran esfuerzo nacional. Pero para eso requerimos una patria que sea una patria hermosa, con soberanía, con democracia, donde el trabajo en su conjunto sea digno, que tengamos una diversificación productiva, competitiva y que esta patria hermosa no esté como está ahora lamentablemente subordinada a grandes grupos económicos financieros que están empobreciendo a los peruanos y están saqueando el país, llenándolo de corruptela. Hay que enfrentar la corrupción y hay que enfrentar el intento de una patria dominada y sujetada, una patria hermosa, con dignidad, con libertad y con seguridad para todos. Bueno, congresista Manuel Dahmer, muchísimas gracias, suerte para todos. Y bueno, lo voy a comprometer públicamente para... Ay, marcar el 2 de la victoria, ¿no? El 2 de la victoria del Frente Ampliado. Bueno, lo comprometo públicamente para que traiga la candidata Verónica Mendoza, que ha cordialmente invitada, a ver si usted le tiene la invitación. Ya, yo le... Mañana le voy a hacer presente de la invitación. Perfecto. Bueno, amigos, fue una edición más de Rupo al Poder. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.